Y si hay... Ah, estáis escuchando. Eso es un extraño. No, eso es una de Carolina Papaleo. Una voz en el teléfono. Con Carolina Papaleo. Exacto, Raúl Taibo. Ah, claro. El Paz Martínez. Que se dio acá en Canal 9. Pero por supuesto. ¿Y qué nos trae? Todas las canciones de Tenerife. Qué lindo recordar. La extraña, esta sí. Mariana Lí. Hermosa. Luisa Culio. Feliz. Y esto, si bien, lo vea también. Hermosa. Tremenda. Una nueva versión de un tema clásico. ¿Cuántas canciones que son míticas de telenovelas? Que ya escuchás esa canción, te acordás de la novela. Exactamente. Me encanta. Talía, obviamente. Sí. Talía siempre. Talía, sí. María Lalbarrio, bueno, tantas. Pero, ¿sabés qué? Hay algunas canciones que quedan más que otras y hay algunas que se renuevan. Por ejemplo, hoy vamos a ir a Estudio Mucha Radio porque Marcela Godoy estuvo hablando con una cantante muy, pero muy popular en México y en Latinoamérica que le puso la voz también a una canción de una de las novelas más míticas de toda la historia. Una de las novelas que, por ejemplo, catapultó a Verónica Castro. Y nos lo va a contar, nos lo va a contar Marcela Godoy. La tenemos. Sí, obvio. Ay, de todas con mi abuela. Me imagino, me imagino. A ver, Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Alex y Marisa, ahí los estaba escuchando, que estaban rememorando. Bueno, todas esas canciones de novelas las pueden escuchar en mucha radio 94.7. Todas, absolutamente todas. Y la cantante de la cual estamos hablando es Lucero, conocidísima en toda Latinoamérica y que ha hecho la banda de sonido de la novela Los Ricos También Lloran. Y estuvimos, tuvimos el placer de hablar con ella y precisamente nos habla de una nueva versión que hizo con Cristian Castro. Escuchémosla. Bueno, pues, estas canciones de Los Ricos También Lloran son dos, son dos temas. Uno, que ya está en plataformas digitales, que es Los Ricos También Lloran, de Jaime Vargas, autor mexicano de Oaxaca, que es un temón. Porque los ricos también lloran, también luchan, también gritan, también luchan por su vida. Es una letra como muy para la telenovela, o sea, sí está hecha para hablar y cantar el título de la novela, pero también habla de las cosas bonitas del amor y habla de que no hay diferencias en las clases sociales para amarnos y para ilusionarse y para vivir. Esa ya está en plataformas y a la gente le ha gustado mucho y bueno, yo espero que sea un éxito y que a la gente sobre todo le acompañe en momentos bonitos, que se la puedan dedicar a su amor y cosas así. Bien, muy lindo, canta muy lindo. Señoras y señores, Telenueve.com.ar es nuestra página como para que usted pueda ver todas las ediciones de Telenueve y también, por supuesto, allí puede encontrar muchísima información. Señor Alexis. La despedimos a Marcela Godoy, que está en el estudio de mucha radio. Es que yo se lo recomendé para que Marcela pueda leer Telenueve.com.ar. Y está perfecto, y puede ver esta nota, que salió recién. Y esta nota, claro. Yo voy a informarme en Telenueve.com.ar y ustedes en MuchaRadio.com.ar pueden disfrutar de esta nota entera que le hicimos a Lucero y por supuesto 94.7, siempre allí con todas las canciones, los éxitos eternos. ¿Querés saber qué va a pasar en el día de hoy con el tiempo? Bueno, podés ver el pronóstico ya mismo, Marcela. ¡Gracias! ¡Gracias!